GGGG SMF Studio Gia En homenaje al amor Smallbles Dubán González Let's go G Lo que yo mas amo es ver mi hija en tu regazo Verla crecer y segura entre tus brazos Me siento orgulloso si la veo sonreir En brazos del hombre del que seguiré sus pasos Cada paso paso para mi eres el mejor El reflejo del señor en tu condición de amor Tu paciencia que la mezclas con tu sabiduría Y día a día tu familia aborta y vive sin temor Hombre valiente, honesto y esforzado De razón mi madre decidió estar a tu lado Yo quiero lograr todo lo que tu has logrado Y como tu amas a mi madre yo amar con quien me he casado Eres osado, eres una bendición Tu ingenio hace que todo lees una solución Padre responsable, para nadie eso es sorpresa Porque es que nunca falta comida sobre la mesa Eres la combinación de nobles y valentía Responsabilidad de amor y compañía De perseverancia, compromiso y resistencia Esposo, papá, voy líder en evidencia Eres sabiduría quien nos enseña a vivir Tu siempre te esfuerzas para hacernos sonreír Trabaja sol a sol para poder subsistir Indiscutiblemente mi ejemplo a seguir Es que eres claramente el líder de la casa Te preocupas que tus nietas no pasen necesidad Me enseñas que el que no hace nada es el que fracasa Que si tenemos dinero no dejemos la humildad Ha sido ese pañuelo donde nos desahogamos La voz de autoridad, de consejo y de regaños El abrazo que más llena los vacíos de la vida Dios te da palabras para darnos la salida Con tan solo un chiste olvidamos los problemas Eres el combustible de la llama de tu hogar Tan solo tu presencia de seguridad nos llena Pues sabemos que si estas nada nos puede pasar Sabemos en tu rostro cuando algo malo pasa Pues tu energía hace que cambie la de la casa Irradias la presencia y esa voz de autoridad Te apartas a tu cuarto y buscas tu intimidad Eres la combinación de nobles y valentía Responsabilidad de amor y compañía De perseverancia, compromiso y resistencia Esposo, papá, bolíder en evidencia Eres sabiduría quien nos enseña a vivir Tú siempre te esfuerzas para hacernos sonreír Trabaja sola a sol para poder subsistir Indiscutiblemente mi ejemplo a seguir Y ahora te escribo a mi criterio personal Yo le pido a Dios que no me vayas a dejar Que te de salud y más ganas de luchar Pues de tu experiencia yo quiero conocer más Tú me enseñaste a vivir y a trabajar Y que a las mujeres no se les debe pegar Que hay que respetar y por nada hay que aflojar Porque si aflojamos pues nos vamos a fregar Gracias por mi vida, por mi madre y mis hermanos Eres mi alcahuete, el alcahuete que más amo Gracias porque eres excelente ser humano Y que Dios bendiga la obra en tus manos Que nunca me falte, yo te cubro con su manto Que ilumine tus caminos, tu entrar y tu salir Que nunca sea parte de ti el Espíritu Santo Que te siga utilizando como mi ejemplo a seguir Eres la combinación de nobles y valentía Responsabilidad de amor y compañía De perseverancia, compromiso y resistencia Esposo, papá, voy líder en evidencia Eres sabiduría quien nos enseña a vivir Tú siempre te esfuerzas para hacernos sonreír Trabaja sol a sol para poder subsistir Indiscutiblemente mi ejemplo a seguir Y aunque tú me amaste primero señor Gracias por darme la fortuna de tener a mi viejo Bendícelo, amén Small Blaze, un homenaje al amor